Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Fui, que yo miraba y estaba llamándome Muéstrame el camino que yo hoy Oh, tú tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y duermando el plan Solo con pensar los días celeré el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de la norma Todo mi sentido va pidiendo mal Esto que fue malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu vuelo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te cuente si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte esos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le señes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y cuide de tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Le voy tiempo intentándolo Mami, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando de mi bombón Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero con cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezimo lento, después abaje Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando, poquito, poquito Cuando ti me besa, con esa tristeza Que quiere malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito